hola hola amigos que tal como están salud bienvenidos aquí a su canal nuestro canal de en acción ww un servidor donde cumplan en el título voy a estar dando muy rápidamente los resultados bien resultados de parte de todos ustedes de lo que acaba de pasar en wwe chrome jewel 2021 pago por evento desde arabia que tuvo lugar el día de hoy jueves 21 de octubre ya como pasa el tiempo la tercera entrega se convuelve después de las que tuvimos en las ediciones 2018 y 2019 tengo un poco por evento lineal no fue nada del otro mundo si fue mejor que extreme rules eso sí definitivo que mucho mejor pero sin ser la gran cosa creo que fue un poco por evento normal fue mejor que estímulos pero pues la verdad era un bodrio bastante fácil de superar lo superaron pero creo que se quedan cortos con esta edición la cartelera no se veía tan mal pero creo que la forma de buquear las luchas y los resultados la verdad aparecieron muy estúpidos y wwe como siempre cagando las cosas pero bueno cuando se les hacen las cosas bien se les se les rescata pero cuando la cagan hay que decirlo pero aquí muchos resultados son una completa mierda lo que termina empañando el pay per view que en términos generales fue un pago por evento lineal y de transición nada más que eso quitaron clase of champions para meter esto y pues camino ya a survivor series que nos cantan que será en un mes prácticamente el 21 de noviembre será a survivor series al parecer si no estoy mal y pues bueno vamos a comentar rapidito lo que sucedió en chrome jules ya vieron lo que pasó que en cada uno de los combates y que nos vamos a ver al kick off en el que nos metió una hora de show o pre show como siempre hacen y ahí analizando las luchas y demás se hicieron cambios de estipulaciones a propósito ahí en el kick off pero pues bueno y bueno metieron una lucha los títulos de los kick off prácticamente ya están ya tienen un lugar reservado en el kick off esos títulos que ya hace mucho y tratan de tener algo de prestigio nuevamente con los usos pero hay más o menos los títulos de parejas de smgdown al parecer estaban en la línea que creo que ni siquiera estuvieron en juego los campeones hicieron acto de presencia jimmy jay los usos para enfrentar a hard business 2.0 los hicieron unir para seguir perdiendo no entiendo la verdad para que no se unir se van a seguir perdiendo en cedric alexander y sheldon benjamin flash y también perdería en el pay per view era cantado y pues una lucha normal y calentando motores no fue tan mal y finalmente pues son los usos los campeones los que se llevan la victoria es decir retuvieron o no creo que los títulos no estaban en juego pero pues bueno lo que sea los usos ganan y pues una cagada y haciendo perder el hard business y uniéndolo absolutamente para nada cuando se habían separado ahí no continuaron la historia y ahora los pendejos los unen y los siguen los siguen poniendo a perder pero bueno vamos a ver que continúa el buqueo los usos retienen y pues más adelante tendrían acción en el main event de la noche estamos al caro oficial rápidamente la primera lucha de la noche y a mi punto de vista lo mejor de la noche sinceramente esta lucha me sorprendió que fuera el opener como siempre cagándola pero bueno fue lo mejor de la noche sinceramente esa lucha y por ahí con el main event más o menos lo rescatable y fue la lucha de golberg con las que también fue bien las demás fueron luchas bastante normales sinceramente y pues esta fue a mi punto de vista la mejor de la noche edge de red real super star edge enfrentando a Seth Rollins de visionary hell in a cell match con el espectro rojo que se ve horrible pero pues bueno la mejor lucha a mi punto de vista les dieron muy buena cantidad de tiempo me sorprende que esté en el opener pero pues bueno y eso le bajó también mucho el plus porque ya las demás luchas pues bastante frías hasta que apareció la lucha entre golberg y lashley ahí subió un poquito las sensaciones pero de resto si apagaron un poco la mente el fogueo y pues edge rollin dieron tremenda batalla tremenda cátedra ya sabemos la calidad que tienen los dos muy cerca la lectura cualquiera de los dos muy buenos spots cantidad de tiempo perfecta la gente muy conectada la mayoría con edge obviamente algunos con rollins y pues muy buenas movidas y gran nacional de los dos como ya sabemos rollins en muchos pasajes cerquitica de la victoria edge también rollins se vuelve a reponer pero finalmente edge logra imponerse y con un cruz strong prácticamente sobre la silla robando el finisher después de un gran desarrollo de regular super star edge la super estrella categoría r se lleva a la victoria como lo predijimos en este hell in a cell de cierre y rivalidad frente a rollins creo que está bien hay ningún problema los dos se vieron sólidos rollins no tiene nada que perder y pues edge finalmente con el puño en alto se lleva a la victoria vamos a ver cómo continúa el booking y qué es lo siguiente para ambos buena lucha a mi juicio la mejor de la noche la segunda lucha de la noche el single match entre el héroe local mansur enfrentando a mustafa lee el match ahí normalito ahí se va realmente pues mustafa lee cerca de la victoria varios pasajes con trampilla pero es man sur el que se lleva la victoria en su tierra era totalmente cantado sigue invicto en arabia después mustafa lee lo ataca y ahí llega un luchador o un un deportista y local creo que es de de tecondo o algo así luego hacer el rescate ahí un spot publicitario nada más y pues man sur celebra en su tierra la gente la verdad por lo que se vio hoy ahora una man sur en arabia es prácticamente un héroe la mayoría de gente con carteles con parcadas todos volcados con man sur pues aquí celebran la victoria junto a este luchador en el spot publicitario que tuvieron ahí reciente campeón también de su disciplina y pues es man sur el que derrota mustafa lee vámonos a lo que sigue la tercera lucha de la noche es por así todos los emparejas del juego randy orton y riddle que entró en camello tremenda entrada de riddles así me causó bastante curiosidad y muy muy interesante por parte del burbuy con un con un jeque prácticamente un hombre de arabia y el camello y bueno bastante interesante esta randy orton quedó sorprendido en la entrada de riddle con camello y todo interesante cambio el scooter por por un camello el scooter de arabia prácticamente muy bien curiosa la entrada la gente lo victorio muy bien a riddle y pues obviamente abortan con esa gran entrada en camello y pues el loco de riddle el cai bro enfrentando a jay stiles y homos también recibieron bienes fenomenal la lucha pues normalita como se puede ver en cualquier world nada del otro mundo decente está el si vamos cerca de la victoria en algunos tramos pero finalmente es el cai bro los que llevan la victoria los hombres del camello lo que retienen ahora van en arabia manía prácticamente en estas tierras arábicas y pues es randy orton y riddle los que retienen siguen reinando con los títulos vamos a ver qué pasa y cómo continuó la historia de aquí en adelante la cuarta lucha de la noche la queens chrome o la reina coronada prácticamente la reina del ring en la que dudros inventaba selena vega un marcha y ahí se va solamente las mujeres totalmente solamente mostrando la cara las demás con camisas y demás en las dos luchas y pues una lucha de equis la verdad lenta y nada de química como se esperaba una lucha rápida y después finalmente me sorprende el resultado y no me parece malo creo que es bien porcelina que le den algo aunque si hubiera ganado otro pues también ningún problema profesionalmente selena de que se logra imponer hay ningún problema pensé que iba a ganar dudros realmente selena vega la hermosa celibita la que se lleva la victoria tenemos nueva reina del ring en su primera edición prácticamente la reina de la corona la joya coronada queens chrome es para selena vega vamos a ver cómo continuar el personaje ahí con ella y pues qué pasa con dudroso la quinta lucha de la noche es en lucha que tuvo cambio de estipulación gol pero enfrentando al bob y con tremenda entrada se cambiaron la lucha y la estipulación finalmente iba a ser un nose bar y termina siendo un false con anywhere match las caídas super libres fin y al cabo pero las caídas válidas en cualquier lugar creo que estuvo bien aunque los cambios de hace último momento es una pendejada lo que muestra es que es una organización terrible pero bueno de desorganización o desorden prácticamente pero bueno realmente la lucha también fue sólida creo que iba a ser más mala la verdad entre los dos les dieron una cantidad de tiempo decente la gente estuvo conectada eso ayudó mucho después de las luchas anteriores y pues Lashley también muy cerca la victoria incluso el hard business viene por ahí a ayudar y otra vez ridiculizados golfer los despedazan menos de nada que pendejada y pues es finalmente golfer el que derrota a Lashley totalmente predecible vamos a ver que es lo próximo para ambos qué carajos van a hacer con Bobby Lashley yo creo que lo van a mandar a Joderlandia a ver en adelante una pena por el hard business y vamos a ver cómo siguen buqueando a golfer o si es el fin ya de esta veterana leyenda golfer finalmente derrota a Lashley hace esta lucha de la noche una lucha también normal a final del torneo king of the ring en el que Javier Maderas el pendejo de Xavier Woods y con Francesca prácticamente el trombón ahí humano enfrentando a Demon Valor prácticamente Finn Valor Prince Valor final del torneo lucha también normal como en cualquier Raw esperaba un poquitico más sinceramente pero fue decente y normal lineal nada del otro mundo y el resultado fue una completa cargada hacen perder a Finn Valor ya no será King sino sigue siendo Prince Valor vamos a ver qué es lo que pasa con Valor hay rumores de que quiere marcharse de WWE vamos a ver y pues finalmente es Xavier Woods el mejor estilo King Boca el que se lleva la victoria recordando a Boker T y pues es Xavier Woods el pendejo de Javier Maderas el que se lleva la victoria en este regreso de King of the Ring Xavier Woods derrota a Finn Valor un resultado X la verdad pero pues bueno vamos a ver cómo manejan el tema el tema ahí ya sabemos que esos torneos hoy en día valen para puro chiste pero pues era mejor darle el King of the Ring a Finn Valor algo de prestigio pero vuelve a salir derrotado ya había salido derrotado en Stream Rules y ahora aquí frente a Javier Maderas que gana Xavier Woods el King of the Ring resultado bastante estúpido vamos a ver qué es lo próximo para Finn Valor la séptima lucha de la noche campeonato de la WWE en la línea la aseguran estas tres luchas de campeonatos en todas sinceramente pues todos retuvieron Biggie enfrentando a Drew McIntyre una lucha también que no me pareció nada del otro mundo la verdad esperaba mucho más de ellos y fue una lucha bastante sencilla la verdad no me pareció nada espectacular bastante lineal y yo creo que dejaron mucho que desear sinceramente no me pareció la gran cosa vamos a ver si tienen algún rematch más adelante y aunque ya no creo porque ya hicieron el cambio de marcas así que esto creo que fue el último para los dos y la verdad fue una lucha bastante normal como en cualquier Raw normalita como las que habían tenido dos contrados ahí pero McIntyre cerca la victoria en varios momentos la gente muy conectada con ambos saben más que todo con Biggie obviamente pero pues bueno una lástima el resultado fueron a la segura no sorprendieron yo la verdad di en mis predicciones algunas cascaritas algo de cambio algo distinto pero no, no le doy a la segura y pues Biggie es el que se lleva la victoria retiene el título lucha olvidable sinceramente normal y ahí cumplieron la expectativa pero bastante normalita la verdad tirando a floja otro McIntyre sale derrotado vamos a ver que sea lo próximo para él en SmackDown y que pasa con Biggie que retiene el título de la WWE en Raw Biggie sigue reinando lucha normal en la preestelar de la noche o el evento coestelar es la octava lucha de la noche por el título de SmackDown la campeona Becky Lynch enfrentando a Bianca Belair y a Sacha Banks de Oz, la jefa lucha también decente entre las tres no fue tan mala no fue tan mala les dieron una cantidad de tiempo decente realmente se esperaba un poquito más de las tres pero no fue mala creo que cumplen el cometido de las luchas sólidas de la noche hay que admitirlo las tres tuvieron gran actuación a veces si los outfits se veían muy extraños igual en Selena y Duzro pero bueno pero creo que fue interesante no fue tan mala esta lucha entre las tres fue una triple amenaza sé que pueden dar más pero fue entretenida ahí como semiplato fuerte o antesala de lo que era el main event creo que estuvo bien en una parte baja del cartel estuvo bien como pre main event prácticamente Sacha Banks cerca de la victoria en muchos tramos creo que estuvo bien Bianca Belair también demostrando su poderío como siempre la gente la mayoría conectadas con Bianca obviamente con ese personaje que tiene ahí algunos con Sacha y obviamente también con Becky las tres pusieron buena actuación creo que la lucha fue interesante cumplieron ahí el cometido lucha sólida sé que se puede dar más entre las tres pero pues bueno Bianca cerca de la victoria Sacha en muchos tramos estuvo a un pelito de ganarlo el título pero finalmente es Becky Lynch con un roll up sobre Sacha ahí para la sorpresa de Bianca en el final ahí más o menos extraño uno, dos, tres y pues Becky Lynch retiene el título ambas campeonas siguen reinando y en marcas distintas vamos a ver cómo van a manejar esta estupidez aquí seguramente me vuela que van a cambiar el título como un dulce como hicieron la vez pasada Charlotte tendrá que dejar abandonado el título y pues Becky Lynch también abandonarlo simplemente hacer el canjeo ahí el cambio toma toma y ya sin sentido y camino a Survivor Series vamos a ver qué es lo que pasa Becky Lynch retiene y en el main event de la noche la novena de la noche título universal en la línea el campeón Roman Reigns con Paul Heyman enfrentando a la bestia encarnada Brock Lesnar que lo recibieron muy bien allá en Arabia a Lesnar también a Reigns y pues obviamente junto al Open Air de Elsie Rollins de lo mejor de la noche de lo más sólido aunque sí pensé que les iban a dar les iban a dar perdón más cantidad de tiempo pero sí se me hizo que fue muy cortico el match creo que les dieron 10 minutos un poquito más se me hizo bastante corto y creo que ha sido el combate más corto que han tenido en los cuatro combates que ellos han tenido ha sido el más corto y al final también me pareció muy estúpido o sea de una manera estúpida de buquear a Lesnar otra vez y hacerlo perder y la verdad se vio la verdad quedó mal parado con ese buqueo y pues obviamente Roman Reigns como Hill y demás pero bueno un buqueo de ese tipo contra Lesnar no tiene mucho sentido pero bueno pensé que iban a jalar el gatillo y sorprender con Lesnar campeón no hubiera sido mala idea como yo les comenté en mis predicciones lo mismo con Drew con Sacha pero pues bueno no lo hicieron así cerca a Lesnar en muchos tramos de la victoria ya sabemos gran estado físico Roman Reigns igual la gente muy conectada de todas maneras fue lucha sólida pero finalmente son los úsos los que llegan intervienen atacando a Lesnar Roman Reigns lo remata atacándolo con el título en la cabeza prácticamente y pues uno dos tres Roman Reigns se lleva la victoria y retiene que es una manera estúpida de hacer lucir a Lesnar vamos a ver que sea lo próximo para Brock al parecer se hace oficial de que no tendrá más apariciones este año vamos a ver que sea lo próximo para Brock entrando la próxima de Siendo y Royal Rumble vamos a ver también que hacen en Survivor Series con Roman Reigns y el título universal seguramente por ahí Champion vs Champion que era el plano original y pues vamos a ver que pasa al final lucha decente y lo más sólido obviamente lo que vendía el Crown Jewel no fue mala y no decepcionaron aunque sí me pareció bastante ligera muy corta de tiempo pero bueno el buqueo sí no me gustó mucho al final claro pues Roman Reigns retiene cumple en el cometido y pues Reigns cierra Crown Jewel celebrando con los usos y pues con un Paul Heyman indeciso Roman Reigns retiene el título y vamos a ver que será lo próximo para Lesnar para Reigns obviamente en torno al título universal y pues bueno así se hace la edición de Crown Jewel 2021 siempre con talita que cortar ya fueron mis opiniones mis resultados en termos general es un pay per view normal obviamente mejor que Stream Rules eso sí pero sí quedaron debiendo por el cartel que tenían resultados bastante estúpidos y algunos buqueos o booking de las luchas muy flojito como este del main event pero pues bueno en termos general es un pay per view decente vamos a ver que será lo próximo entrando a Survivor Series dédenme sus opiniones sus comentarios que tal les pareciste Chrome Jewel y pues nos estaremos viendo en la próxima camino a el evento de marcas prácticamente uno de los cuatro grandes la edición 2021 de Survivor Series ahorita en noviembre están ahí conectados vamos a ver que pasa también mañana en SmackDown y el lunes en World con el nuevo roster en cada marca vamos a ver que pasa entrando a Survivor Series estén por ahí conectados en el canal con el camino a Survivor Series nos vemos en la próxima el camino al evento de marcas nos vemos por ahí esto fue Chrome Jewel déjenme sus comentarios fortalescan el canal chao